Si a veces no lejos te amas Quiero saber si en detalle a ti Que te regalé a guardar De mi que puedo decirte Nada nuevo que no conozca Que cada día te quiero más Lo sabes quien te sobra Vamos Que cada día te quiero más Lo sabes quien te sobra Y aunque intenten separarnos No podrán ¿Por qué? Porque no doy todo hasta la vida Si la quieres Y aunque intenten separarnos No podrán, lo juro Porque no doy todo hasta la vida Si la quieres para ti, mi amigo ¿Cómo dice? Solamente tú me haces sentir Algo que jamás había sentido Ven acá, ven acá Es un coquilleo Ay Dios mío Que recurre mi alma Mi sentido No,ное lolagen No hay gente enamorada En Jesús María Qué tristeza me da Yo pensé que la gente En Jesús María De la gente enamorada del trabajo de los hijos levante la mano la mujer que tenga más de 5 hijos levante la mano por acá la que tenga más de 5 hijos levante la mano la mujer que tenga venga señora usted cuántos tiene cuántos hijos tiene dígame siente